...de los buenos temas que tenemos por ahí para todos ustedes Este espera que lo sigan disfrutando, sigan bailando Dice... ...Alecina de la fuerza musical Tres compañeros Un albaño, un teatro muy especial Otras, cabos y cejadas Otras cosas, no lloran Y un otro, una de las unión Acababan de llenar Dice... ...que venían enormes Que había su tierra total Ellos estaban felices Con todos Dice... ...bueno para enamorar Dice... ...que un ratito son los dos Que acabo de mencionar Dice... ...como para todos Dice... ...que venían... 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 a por final, acabo cuando me muera no me voy allá de sur a norte un saludo, ahí se encuentra la llama y si le ganan muchachos, para pronto regresar a su jacarro no olvide, que me sufrieran hablar de sur a norte un saludo de sur a norte un saludo de sur a norte un saludo de sur a norte un saludo